La del pecho y la de un pie. Ahora, para hacerte la otra, tienes que subir el pie izquierdo acá y el derecho acá. Acuérdate que te conviene lanzarte. Cuando salta tu nombre, te lanzas. Tienes que pulsar el botón, ya sabes. A ver, cuando quieras te pones a grabar, ¿vale? Yo también ya. No, espera, 30 segundos tienes, ¿no? Pues espera un poquito. ¿Me doy ya? No, no, todavía no. Espera un poquito, si tienes solo 30 segundos... Tú vas a llevar ahí los pies, ahora para allá, que no tengo zapatillas. Vale. Junta los pies. Más juntos. Espera un poquito, que aquí hay una vuelta. Más vuelta todavía. ¿Te di para atrás o qué? Ha quedado un poco raro eso. Rebovina la cinta. Vete rebovinando la cinta. Vale, junta los pies, junta los pies. Vale, adelántalos un poquito, muy poquito. No, no, no te va a tirar. O sea, te va a tirar, pero para abajo. Vale, esto está ok. ¿Estabas grabando, Cristian? Digo, Gorka. Sí. Vale, te lo pillo. Ahora tú se ha apagado esto ya. El sol de ahí mal. Lo pones a grabar y te hago la cuenta atrás, ¿eh? Se ha apagado, espérate. Hostia, ¿y sabes encenderlo? Voy a terminarla. Yo estoy grabando. De calaveza, nano. Bueno, ya, ¿de grabar este? Sí, sí, dale a grabar. Vale, debería estar. Vamos allá. Tres. ¿Cómo se llama este? Fernando. Perdón. Tres, dos, uno, Fernando. ¡Has tomad por curao! Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hasta aquí de Perlas, hasta aquí. Muy a gusto.